Vamos a entrar en nuestro tema y nos acompaña la cuenta y viva y ahora es que se puede, vamos a estar conversando sobre cómo manejar con gracia la menopausia. Este tema lo hemos tratado médicamente con nuestro ginecólogo, el doctor Laverne, pero ahora desde un punto de vista de una mujer, ¿qué estás pasando por la menopausia? Mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que, y voy a abrir el espacio con esto, por generaciones hemos pensado, cuando te dicen la palabra menopausia, tú dices vieja de crepita. Se acabó su vida, está acabada. Algo negativo, sí. Sí, o sea, cuando tú dices la menopausia es sinónimo de vieja. Entonces yo, que empecé a sentir algunas cosas, fui al médico y el doctor me dice, primero que todo, algo que yo no sabía, que es bueno que todo el mundo lo sepa, que la menopausia dura 10 años aproximadamente, desde los primeros síntomas hasta que pierdes. ¿Qué? Sí, mamita, para allá vas. Entonces, que resulta, él me dice, él me dice. Hablando de malas noticias. Exacto. No, somos hormonales siempre, desde que una mujer se desarrolla, ya empiezan los problemas. Es que desde que naces ya te estás envejecita. Ya. Bueno. Es que no tiene nada de malo, es parte del ciclo de la vida. Es que hay que saber llevar eso y con gracia, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, él me dice, algunas pueden empezar desde los 40 años. Jovencitas. Se ven divinas a los 40 años, antes de una mujer de 40 años se veía como la bruja del 71, pero ya no, ya las mujeres de 40 años están más re buenas que nunca. No, 20. Y están divinas y están, tú sabes, llenas de energía y no nos dejamos, Marce. Ajá. Entonces, en definitiva, puedes empezar desde los 40, 45, 47 a notar los primeros cambios. En mi caso, yo sentía un buen día, a ver, en Panamá cualquiera no se da cuenta si tiene menopausia o no, porque la calor es tan intensa que tú no sabes si tienes calores o no. Pero yo descubrí cuál es esa calor. Yo en el tiempo antes pensaba que la calor es que te da todo el día y te la pasabas todo el día con calor. No. La calor en la menopausia, se lo pregunté al doctor, es como quien camina en la arena, señores. Caliente, ese mismo calor. Pero no necesitas calor. Se te va subiendo por las piernas, Erika. Y tú estás al lado de toda la gente con aire acondicionado y tú empiezas a sudar. De la nada. Sí, o sea, y sientes que realmente te estás quemando. Tú sientes que te quieres quitar la ropa. En tu caso fue uno de los primeros síntomas. Sí. Y el doctor te dijo que esto era normal. Sí, me dijo, tú tranquila que los primeros síntomas, me puse y barriéndose cuando salimos en la consulta. Y yo dije, ajá. Pero bueno, el punto es que hay que vivirlo con gracia. Yo desde que tengo 20 años, tengo en mi cartera, porque siempre me ha parecido que abanicarse con cartones, manos, lo que sea, porque todo el mundo lo hace, como que no, como que no es coqueto, ¿sabes? Ok. Entonces yo, como buena hija de española, en mi cartera, ahora es que le estoy dando bastante uso. Ajá. Porque yo... A ver, esto dura nada, esto dura como 20 minutos. El calorcito que te pega. Exacto, como 20 minutos, como media hora. Pero los calorcitos son constantes, o sea, 20 minutos. No, te pueden dar un episodio, dos episodios al día, o puede ser que un día no te dé. Sí, pero cuando te da, por ejemplo, hace unos días fui a un evento que me invitaron y me dio mucha pena, porque estaba en el acondicionado, todo el mundo muy enamoroso, y yo con el abanico, que ya la mano no me daba más, ¿sabes? Entonces la gente decía, yo le decía a las que estaban al lado mío que sabían, la gente dirá, esta mujer es una, o es loca o es ridícula, ¿sabes? Yo creo que también, tuvo que haber estado alguna persona que te miró y dije, yo te entiendo, yo sé por lo que está pasando, tú abanícate. Pues sí, tranquilo. Este tema de la menopausia, antes era, o sea, nadie quería hablar de eso, pero veo, como tú decías, era sinónimo de vejez, etc. Incluso ahora es tan normal que no estamos hablando aquí, pero por ejemplo, en series como Sex and the City, no sé si recuerdas, ¿verdad? Sí. Estamos tú, en donde Samantha, que es la más fogosa del grupo, estaba pasando por la menopausia, y ella sentía estos calores, y en eso hubo un discurso que tenía que dar, en donde tenía que usar una peluca, porque además estaba pasando por un tema de cáncer, y todo esto, y ella empieza a sudar y a sudar, y al final decía, quitarse la peluca, y dice, ¿sabes qué? Yo estoy pasando también por la menopausia, ¿sabes? Sí. Y dijo una palabra ahí, ajá, al diablo la menopausia. Estamos hormonales. Estamos hormonales, a muchas no les va bien, muchas mujeres, el 75% de la población mundial, no sé si ustedes saben, sufre de papiloma humano, por ejemplo. No soy médico, ojo, no pretendo serlo tampoco, pero por ejemplo, hay mujeres que las hormonas en esta etapa se le alborotan, algunas empiezan a tener cáncer cervicuterino, lo desarrollan en esta etapa, porque hay, son etapas en donde las hormonas se te alborotan más, es como cuando estás embarazada, que se te alborotan muchísimo. Pero conozco, por ejemplo, casos de mujeres que están pasando por la menopausia, y hay algunas, ¿le ha disminuido el líbido sexual? Bueno, eso también lo pregunté, eso también lo pregunté. Ah, pero yo soy la mujer de las encuestas, yo fui a preguntar a varias que están, tú sabes, yo me fui a donde mis contemporáneas, a muchas veces me quedan, sí, se me apagó, y otras, no se me apagó, hay una baja, pero hay muchas otras que están más activas que nunca, mamita, es como una montaña rusa, es como una montaña rusa de todo, de emociones, de actividad, de, sientes que tienes como, hay días en que estás hormonal, hay días en que estás de muy buen humor, que estás muy nice, y hay días en que quieres matar a toda la gente que está alrededor tuyo. Y eso en realidad le pasa a todas las mujeres hasta de menos edad. Y yo juraba que el fin del mundo eran los embarazos y los periodos menstruales y que ahí acababa la situación. Pero entonces aquí es donde vengo yo con el tema del día de hoy, el tema del día de hoy es cómo llevar con gracia, primero que todo, señora, saque su abanico, abaníquese con gracia, póngale el coqueteo, haga así, póngase las pestañas falsas y haga así para allá y para acá, eso dura media hora, a media hora usted agarra, guarda su abanico, la mete en la cartera, y entonces ya sigue su vida muy nice. Por ejemplo, si usted toma vino, que el vino sube la temperatura y empieza a sudar, disminuye un poco, échele hielo, haga algo. Usted póngase debajo de la corriente de aire. Póngase debajo de la corriente de aire. Yo le huyo a eso, cuando me venga la menopausia, entonces me sentaré como al frente de un abanico. Ahora, ayer hablaba con una tía, la que adoro, y me dice, yo nunca sentí eso, hija. Hay gente que de verdad no siente ningún síntoma, enhorabuena por ella, ¿no? Otra cosa, recojas el cabello con gracia, no va a estar con el pelo pegado a la cara, que las he visto. Claro, no es que está enferma tampoco, está pasando por un cambio, pues, en su vida, pero no es el fin del mundo. Entonces, digo, recojas el cabello. Es un cambio como muchos. Algo con lo que no estoy de acuerdo, por ejemplo, es que se cortan el pelo a los hombres aquí. ¿Por qué? Y que porque es más cómodo, porque... Bueno, déjala, oye, chichi. Sí, pero hay gente que no le sienta mucho, ¿sabes? Ah, tú dices que es menos perder el estilo por la comodidad. Lo que pasa es que hay gente que el pelo corto la ve, o sea, se ve mayor. Es bueno ir a un buen estilista, alguien que te tenga cariño, ¿no? Alguien que se quiera ganar la plata del corte. Tú sabes, te puedes hacer tu corte, pero que se vea bien, bien sexapiloso, bien guapo, ¿no? Cuéntame algo, cuando empiezas a pasar, pues, por estos cambios emocionales, las mujeres somos sube y baja, sube y baja, que estás ahí en el bajón, ¿cuál es la mejor recomendación para una mujer que está pasando por la menopausia? Ir a un psicólogo, quizás. Bueno, yo la verdad es que sí pienso, tengo 45 años, lo digo abiertamente, no he necesitado ir a un psicólogo para esto, porque me parece que es algo como muy natural. Ya mis hijos y mis flamantísimos saben que cuando estoy medio arrebatada, nadie se me acerca. Tú has compartido con tu familia este proceso. Claro, yo soy muy abierta, en mi casa somos muy open mind y hablamos de todo con nuestros hijos. Esta mañana mi hijo se rea porque yo le decía, por favor, arréglame la sala, que pareciera que hubieran hecho el amor en la sala. Entonces él me dice, mamá, porque yo tengo esas salidas porque soy abierta con ellos y hablamos del tema, hablamos de todos los temas, trato. ¿Y este tema se tocó en tu casa? Sí, claro que sí. ¿Y cómo lo tomó la familia? Todo el mundo bien contento, bien tranquilo. Es una cosa, ay, mi mamá, ¿sabes? No, es una cosa de lo más nice, es como decir, tengo una menstruación hoy, no me siento bien y tengo cólicos. Claro, claro. Es exactamente eso. Entonces, pues, ya te digo, el día que haya rebating, todo el mundo dice, ay, no le hablen. Mi marido dice, no le hablen, déjenla tranquila. Oye, pero mira, me has dado... O vamos a salir a comernos un helado o vamos a salir solos, que a veces los chiquillos, tú sabes que se te trepan en la cabeza y tú sientes que quieres salir huyendo. Entonces, buscamos, ¿no?, soluciones. Y el día que no hay soluciones, pues, tranquila, yo me quedo tranquila en mi casa, aquí no hay ninguna persona. Yo creo que el mensaje de tu parte, que es una persona que está pasando, por eso es que lo tomen con glamour. Y la vida continúa, es que esto no es motivo patático. Con gracia y que le pongan un poquito de adorro, pues, a esta etapa normal de cualquier mujer. Recojas el cabello, póngase una flor. Póngale glamour a su menopausia. Pues sí, en eso consiste mi intervención. Que no es nada raro, no es nada fuera de lo normal, al contrario. No, 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 cambiemos el paradigma, cambiemos el chip. Yo, por ejemplo, lo tengo que decir abiertamente, a mis 30 años decís que una mujer menopáusica es una vieja, es una doña. Oye, tú sabes, todos esos modelos sindicólogos y comitivas, que todavía se ven divinas y tienen 50 años, y esas mujeres están pasando por su menopausia, con mucha gracia. Mi expresión favorita de las mujeres que tienen, ¿cómo es que tú dices?, juventud acumulada, es, te regalo un par de años. Cuando ellas saben, y están seguras de lo hermosas que son, que ellas saben aceptar, pues, el cambio de edad, y ellas dicen, no me importa, soy igual de bella que una mujer que tiene 20 años menos que yo. Y cuando alguien se sale con alguna expresión... Espero a los 50 decir esas cosas, ajá. Cuando alguien se sale con alguna expresión, a veces ni siquiera tienes que decir nada, solamente con una risita. La risa lo dice todo. Hay muchísima risa, y valga la redundancia, porque hay muchas mujeres jóvenes que dicen, y dicen, piensan como hacer bullying de la edad, cuando todas vamos para allá. Porque nadie se quiere morir joven. Oíste, oíste, fulano. O sea, todas vamos para allá. Anda como una vieja, o fulana, fulana es una vieja. ¿Qué vieja? Es un subjetivo. Los hombres no hacen eso. Los hombres, entre ellos, no se bullion de esa manera. ¿No? No. ¿No ves a un hombre, un pelado, dice que ese es un viejo? No, es que ese no es un tema. Muy bueno, ni tampoco. O le dicen que esa señora, un orgullo que te puedan decir, señora, señora impone respeto, señora de las cuatro décadas. Sí, sí, sí. Es lo mejor de la vida. Ay, usted no sabe. Porque has vivido allá, o sea, tienes lo mejor de la experiencia de tu juventud con lo que queda por vivir. Estás como a la mitad del camino, y es lo más delicioso estar a la mitad del camino. Además, mi vida ha sido muy bien vivida a los 20, muy bien vivida, Joanita, muy bien vivida a las 30, muy bien vivida a los 40, y a los 50 vengo con todo también. Claro, esa es la actitud. Yo estoy esperando que se vaya la menstruación. Ustedes no tienen idea cuánto. A mí me encanta eso. Y Erika también lo mencionó en su stand-up comedy, y así a las mujeres tienen que apoyarse más. Tú escuchas a los hombres hablando de otro hombre y dicen, nosotros nos ponemos mejor con los años. O sea, ¿y nosotras qué? Bueno, tú sabes, un pequeño comentario que quiero hacer. En estos días estaba viendo un video de Alex Sinte, que es uno de los cantantes que más amo en el mundo mundial, en español. Y él, no sé si se sembró pelitos, se puso un bisoña, no sé, pero se ve muy guapo. Y le comentaba yo, a mí mismo, porque somos muy amigos, le digo, mira, Alex Sinte ahora es que está buenísimo, porque el look ese de, estoy entrado en años con ropa de cuando tenía 20 años, como que no le iba muy bien. El tipo agarró y se ha dejado la barba, se puso ropa sexy, pero de acuerdo con él, con su grueso, con su edad, y ahora se ve más sexy y más bello que nunca en el último video que sacó. Yo creo que el mensaje es que nos aceptemos tal cual. Pues sí. Y vivamos en este momento la menopausia. La menopausia no es de viejas, la menopausia es de mujeres que se ven hermosas, que tienen las mismas oportunidades que las otras, en la parte sexual siguen igual de activas y lindas. Si salen canas, tiñas, telas. Si tienes calor, recojas el cabello, abaníquese y viva con dignidad y felicidad y tranquilidad. Así es, una etapa normal. Y vívalo con normalidad. Muchísimas gracias en tus redes sociales. Sí, Cuarenti Diva, Instagram, Facebook, Twitter. Búsqueme como Cuarenti Diva y tengo un blog que se llama Cuarenti Diva también para que me lean los martes, escribo en la noche y voy a escribir hoy algo muy interesante, así que no se lo pierdan. Gracias por estar con nosotras.